Ex aspirantes del PRI se suman al proyecto de Arturo Núñez en Balancán. Balancán, Tabasco, 29 de mayo. En el 16º día de campaña, cerca de un centenar de PRIistas de esta localidad, entre los que destacan Mario Bocanegra y Héctor Manuel Díaz Vázquez, presidente y expresidente, respectivamente, de la Asociación Ganadera de Balancán, se sumaron a la campaña del candidato a la gubernatura de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez. Ellos dos, junto con Ismael Plancarte, Guadalupe Vidal y Jaime Salazar, quienes también se sumaron a la campaña de Arturo Núñez, aspiraron a la candidatura a la presidencia municipal de Balancán, pero el PRI, dijeron, les cerró las puertas. El anuncio de estas nuevas incorporaciones al proyecto de la izquierda tabasqueña se hizo durante un mitin en la Plaza Pública de Villa El Triunfo y en una comida en ese mismo lugar, donde se informó que unos 60 consejeros municipales del PRI y la estructura de Díaz Vázquez desde ahora hacen campaña por Arturo Núñez por considerar que es el político que necesita Tabasco para sacarlo del bache en que se encuentra.